Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Duele el niño Jesús, duele el niño Jesús. Duérmete mi niño, yo te cantaré, hasta que tú duermas dulce niño aquí estaré. Duérmete mi niño, yo te cantaré, hasta que tú duermas dulce niño aquí estaré. La 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 la, la 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 la, la 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 la, aquí estaré. La 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 la, te cantaré. Yo cantaré con la matraca y el chingue, yo cantaré. Yo cantaré con la matraca y el chingue, yo cantaré. Yo cantaré, yo cantaré. Yo cantaré, yo cantaré. Se encuentra en un portal muy pobre, el hijo de María del Corte. Ven, 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 que te quiero ver. Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 mi amor Adoremos al Dios, que acaba de nacer Un botán muy pobre entrepado, tirando entre la ura y el huel Dame ingenia, adormece, huele al calor Todos muy contentos, entregando la llegada de Jesús al Salvador Ven, 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 ven Navidad, 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 no hay canción tan bella, ojo tu canción, vamos al portar, tu niño Dios está, con el paraíso te lo quiere regalar. Navidad, 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 no hay canción tan bella, ojo tu canción, su niño sin hogar, ojo tu canción no sin hogar, ni hogar sin Navidad, para que disfrute todo el mundo de la paz. Navidad, Navidad, rampa Navidad, juntos en la arena, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, rampa Navidad, no hay canción de bella, no hay canción La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Navidad, Navidad, rampa Navidad, juntos en la arena, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, rampa Navidad, no hay canción de bella, no hay canción Los niños del Perú, alegres andando a va, al portal de Belén que ha nacido el niño que es Todos como hermanitos a Dios le pedirán que haya mucho amor y paz en esta Navidad Navidad, 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 que linda Navidad, a cantar, a reír en aquel niño Dios Navidad, Navidad, que linda Navidad, a cantar, a reír en aquel niño Dios Navidad, Navidad, que linda Navidad, a cantar, a reír en aquel niño Dios Navidad, Navidad, que linda Navidad, a cantar, a reír en aquel niño Dios Vamos por el campo, vamos a Belén, a ver a aquel niño la gloria de Belén A ver a aquel niño la gloria de Belén Oh, qué gracioso niño, yo qué bueno por él Su poquita me encanta, sus poquitos también Él pone la caricia, la gloria de Belén Iblos extasiados, con tantar, a cantar, a cantar, a cantar Vamos las corazones, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño la gloria de Belén A ver en aquel niño la gloria de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi genita voy topando al pecero me voy llevando Con mi genita voy topando al pecero me voy llegando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver hasta acá Sapas le dieron al niño, no se las quise comer Y como estaban tan dulces, se las comió San José Vamos a cantar con su resplandor Esta es la luna bella y el hermoso son El que nos alumbra con su resplandor Alegría, 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 alegría Esta noche nos al niño en el portal de Belén Alegría, 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 alegría Esta noche nos al niño en el portal de Belén Alegría, 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 alegría Esta noche nos al niño en el portal de Belén Alegría, 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 alegría Esta noche nos al niño en el portal de Belén Vengo de las alturas, en donde brilla el sol Vengo de las alturas, en donde brilla el sol Y traigo a mis alforjas un mensaje de amor Y traigo a mis alforjas un mensaje de amor Bajo por el sendero de la felicidad Bajo por el sendero de la felicidad Conmigo la esperanza y armonía buscar Conmigo la esperanza y armonía buscar Soy el presente, soy el futuro, yo soy la libertad Salga conmigo, dame cariño, camina junto a mí Somos el presente, somos el futuro, somos la libertad Niños del mundo, somos hermanos, somos la realidad Esta noche es noche buena Chola, chorita, ven aquí Esta noche es noche buena Chola, chorita, ven aquí Noche de lanzi bandero La 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 Noche de lanzi bandero La 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 Chiano ha sido de María, chorito, que es un sangue verdadero Chiano ha sido de María, chorito, que es un sangue verdadero Entre las dos y la una Chola, chorita, ven aquí Entre las dos y la una Chola, chorita, ven aquí Para bailar tu bailito La 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 Para bailar tu bailito La 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 Ya ha nacido de María, chorito, que es un sangue verdadero Ya ha nacido de María, chorito, que es un sangue verdadero La 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 No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que terminé No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que terminé Sus tiernas mejillas de miel y pasmín Tus labios hermosos con rosas de abril Tu gesto al abuelo y el dulce reír Tan profundamente se han grabado Tu gesto al abuelo y el dulce reír Tan profundamente se han grabado en mí Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que no sé ojita en mí, que en Belén de Cuda Nacés en noche clara pa' salvar la humanidad Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Toritos los gitanos te vienen a visitar Gitanos como eres, querido igualar Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al grito que son buenas El pobre y al grito que son buenas Feliz noche buena, lo mismo que siempre Feliz noche buena, lo mismo que siempre Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto En montes y valles hemos deseado En montes y valles hemos deseado Fronte y a los cielos, mi niño, brota flor del camcón Fronte y a los cielos, mi niño, brota flor del camcón Fronte y a los cielos, mi niño, brota flor del camcón Ya llegaron los pastores, las ovejas enganadas, abandonan sus capores, todo el mundo está esperando la fiesta en el tercero. Es la fiesta del tercero, que hoy alegran nuestras almas, es la fiesta de los niños, fiesta de luz y esperanza, porque el mundo está esperando la fiesta en el tercero. El mundo está esperando la fiesta en el tercero. Música Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Rosas y claveles para desopar. Rosas y claveles para desopar. Música Música El lecho de paja del nudito está, el lecho de paja del nudito está, y en de las estrellas a su pie brillar. Música Música Navidad, Navidad, canta Navidad, como siempre me da, como la ilusión. Música Navidad, Navidad, canta Navidad, voy a cantar la bella, como tu canción. Música Navidad, Navidad, canta Navidad, cuando se camina, como la ilusión. Música Navidad, Navidad, Blanca Navidad No hay canción de media Para un canto Navidad, Navidad, Blanca Navidad Unos de caminar, un mar en un ojo Navidad, Navidad, Blanca Navidad No hay canción de media Para un canto Navidad, Navidad Navidad, Carlos Navidad, Blanca Navidad Me da mucha pena, Minito Jesús Al ver que tú lloras pensando en mi amor La Virgen María le da comprobosis Con mi hija y vermas yertres Se empieza a cantar La, 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 mi meaning La, 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 en un corazón La, 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 la', la, 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 la. Música Por fin el順ito dejó de jarar Y los angelitos mirando está Vigo Marías con brillo y amo Y sigue cantando con tremenda voz La, 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 mi vida La, 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 con el corazón La, 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 que Mar blonde Música Música Se siente tranquila el señor San Gutiérrez Jesús se levanta, no sabe crecer El buey y la mula inquietos están Con el corazón, que linda canción Con el corazón, que linda canción Con el corazón, que linda pasión Con el corazón, que linda pasión Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Mi burrito me llegará, mi amor Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Mi estrellita me llegará Y en las noches me alubrará Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Con los pantoncillos, que se ve de Belén Adorará al niño Dios Vamos, a María también Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén 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 Los cinco niños, papá y mamá Y obviamente van a esperar al niño tanto que nacerá Hay amor, hay un corazón, son una canción para regalar Con brisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Toda vez hacen traducción, los cinco niños, papá y mamá Y obviamente van a esperar al niño tanto que nacerá Hay amor, hay un corazón, son una canción para regalar Con brisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres y 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 feliz Navidad ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! ¡Qué feliz Navidad! Porque Jesús nació en el portal de Belén Y los pastores le fueron a ver Y le entregaron lo más grande que tenía Corazón que ofrecieron Adelante el corazón Su rebaño Y respeto Venimos a tu pesebre, queremos tu bendición Nosotros te prometemos lo mejor de esta canción Venimos a tu pesebre, queremos tu bendición Nosotros te prometemos lo mejor de la canción Todos los niños Que vivimos hoy en el mundo Quieren fundar Una familia De niños comprometidos Un mensaje Un mensaje De navidad Todos los niños Que vivimos hoy en el mundo Quieren fundar Una familia De niños Que vivimos hoy en el mundo Quieren fundar Un mensaje De navidad Vivir juntos Vivir juntos como hermanos En tanta fraternidad Se anunciará el mundo entero El amor y la amistad Vivir juntos Vivir juntos Vivir juntos con hermanos En tanta fraternidad Se anunciará el mundo entero El amor y la amistad Vivir juntos Vivir juntos Vivir juntos Medellín Vivir juntos Vivir thatís encore También En tanta fraternidad Vivir juntos pigu Te amo Música Somos los niños cantores que vamos a pregonar La natividad señores del rey de la humanidad Venida mi gozo esta noche, noche buena Venida a ver en la cine toda una estrella Venida mi gozo esta que ha nacido chiquitín El más hermoso que se ha visto por aquí Somos los niños cantores que vamos a pregonar La natividad señores del rey de la humanidad Vengan a ser pastores que esta noche, noche buena Vengan a ser que suenen palillos y panderecas Vengan a ser pastores que han nacido chiquitín Vengan a ser pastores porque ya se vino aquí La virgen va caminando Llegó ya Navidad A la puerta de Belén Llegó ya Navidad No se asusten Es el señor que te anuncian que su hijo va a nacer Es el señor que te anuncian que su hijo va a nacer Llegó ya Navidad Llegó ya Navidad Navidad Llegó ya